Muy buenos días todavía, ¿verdad? Artan cinco minutos para la doce del mediodía. Buenos días, Padre. Buenos días, Padre. Buenos días a todos los que nos sigan a través del Facebook Live, toda la parroquia Nuestra Señora la Montserrat y todos los que, ¿verdad?, se conectan a las redes sociales. Como todos estos días, vamos a celebrar la Eucaristía dentro de un momento, a la doce del mediodía. Y queremos, pues, encomendar en esta Eucaristía, sobre todo, pues, la situación de esta pandemia del coronavirus COVID-19. Y un poco informando, ¿verdad?, cuál es la actualidad en torno a esta pandemia en el mundo, muy concretamente también en nuestro país, en Puerto Rico. Hoy, jueves 26 de marzo, la cantidad a nivel global que comenzó hace 61 días, esta pandemia, hay 491.224 casos confirmados globalmente. De esa cantidad, unas 117.749 personas se han recuperado, gracias a Dios. Damos gracias por eso. En esta Eucaristía encomendamos a todos los enfermos, y encomendamos de manera especial a las 22.164 personas que han fallecido, ¿verdad?, por esta situación. Oramos especialmente por Estados Unidos, que ahora mismo Nueva York es uno de los epicentros del coronavirus, con 69.197 casos confirmados en Estados Unidos, 428 personas recuperadas, 1.046 personas fallecidas. Oramos por cada uno de esos casos para que el Señor ponga su mano poderosa. En nuestra isla del Encanto, en Puerto Rico, hay hasta el momento 64 casos confirmados, 375 pruebas han salido negativos, gracias a Dios, y sobre 300 personas esperan todavía resultados. Como sabemos, las pruebas, hoy hubo también una conferencia de prensa del Tax Force con la gobernadora, así que seguimos atentos a las noticias, teniendo las medidas de precaución, de higiene y demás, que bien conocemos. Una persona recuperada aquí en Puerto Rico, y dos personas que han fallecido, como bien sabemos, y seguimos encomendándolos a ellos y a sus familiares. Los casos a nivel global aumentaron en 52.000, más que ayer, sobre todo con lo que dije hace un momento, en Estados Unidos, que lamentablemente persiguen los casos en aumento, las muertes subieron a 3.000, más desde ayer. En Estados Unidos los casos aumentaron en 14.000, más que ayer, y están solo 5.000 de asumir la segunda posición, globalmente desde detrás de China. Al ritmo que van, eso, ¿verdad?, pues podría, si no toman las medidas preventivas y demás. Y como decía Nueva York, pues es uno de los epicentros ahora mismo. Así que les invitamos a todos a seguir, ¿verdad?, teniendo precaución, tomando las medidas de higiene, de limpieza, ¿verdad?, y junto a esta información, ¿verdad?, Padre Javier, que quiere ser a la vez una intención de corazón, en esta Santa Eucaristía, queremos presentar el eterno descanso de Genita, Luis y Cheo, especialmente Genita, la mamá de Candy, que cumple hoy, 13 años de haber partido, a celebrar la Pascua del Señor. También encomendamos el eterno descanso de Carlos Javier Santiago, Lucinaris, intención de sus hijos, Adriana, Yalitza, Caleb, y encomiendo también el corazón de Melisa, mujer luchadora, y presenta tu corazón al Señor Melisa, y que Dios le conceda el eterno descanso a Carlos Javier, muy conocido en el mundo del deporte, y querido en Patillas y pueblos y los demás pueblos. También por el eterno descanso de Don William Andújar, intención de Jacqueline, y por la fortaleza de tu corazón Jacqueline, para que el Señor te ayude. También encomendamos el eterno descanso de Ramón Luis Dávila Rosado, intención de Carmen, y de Wilfredo Rosado, intención de su familia. Hoy queremos pedir al Señor por la salud de Francisco, quien trabaja en el hospital de New York, donde el 97% de los pacientes contienen el COVID-19, y intención de su hermana licenciada Laura Ortiz, Laurita, como cariñosamente te digo, oramos por la salud, por la protección de todo el personal de este hospital. También entre otras intenciones, damos gracias al Señor por el don de la vida, por el don de la vida de Roberto Carlos, el hijo de Ruth y Roberto. Roberto Carlos, te felicitamos y te encomendamos al Dios de la vida. También ya mañana daremos a conocer algunas ideas a nivel general de algunas consideraciones diversas que hiciera llegar la Conferencia Episcopal puertorriqueña para la celebración de la Semana Santa y el Tríodo Pascual en la circunstancia provocada por la pandemia del COVID-19. Mañana daremos detalles de ellos y vamos a comunicar, ¿verdad, Padre Javier? También lo del Señor Nuncio, delegado para Puerto Rico, que tuvo bien a enviarnos en el día de ayer. Ayer, como bien decía Padre Carlos, pues nos llegó un comunicado a toda la Conferencia Episcopal puertorriqueña donde se nos invitaba a unirnos al Santo Padre. En este comunicado dice, Excelencia, expresándose a los obispos, me complace transmitirle a sus excelencias las indicaciones que da la Secretaría de Estado ha enviado sobre la invitación del Santo Padre, Francisco el Papa, para agradecer por las personas, especialmente a las que sufren la epidemia actual del virus, del coronavirus, el COVID-19. Se les pide a todos los obispos de la Conferencia Episcopal de Santo Domingo y de Puerto Rico, de modo que a través de todos los medios de comunicación social disponibles, se comprometan a hacer que los fieles católicos y cristianos de otras confesiones participen en la oración deseada por el Santo Padre el viernes 27 de marzo, sería mañana, actual en el Cementerio de la Basílica de San Pedro, durante el Estacio Orvis, que se transmitirá en Mondovisiones y en Vatican News, a las 18 horas de Roma, aquí en Puerto Rico, una de la tarde, el Santo Padre otorgará a todos los participantes la indulgencia plenaria y se les dará la bendición Ut Urbi et Orbi. ¿Y qué significa eso, Padre Urbi et Orbi? Así es verdad, las personas preguntaban ya por las redes sociales Urbi et Orbi, y el Padre que es todo un canonista, sabe más latín que yo. ¡Nada! ¡Véjate de cosa! Urbi et Orbi significa a la ciudad. Yo soy canonista, pero él ya lo explicó ayer en las redes, pero hoy lo queremos explicar más tarde. Urbi et Orbi significa a la ciudad, en este caso el Papa, pues da la bendición, la indulgencia plenaria a la ciudad de Roma, et Orbi a todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo. El oro. A todo el oro, a todo el mundo. ¿Y qué son las indulgencias? Porque hay personas como que no lo tienen claro. La indulgencia plenaria... Dilo en arroz y habichuelos. Sí, la indulgencia plenaria, pues, es un tema que lamentablemente tal vez hemos olvidado un poco de... ¿Verdad? Eso yo, aquí agüita para los curas. Pero pues eso yo soy. La indulgencia a veces nos olvidamos predicarlas y hablarlas a nivel de iglesia, lamentablemente. Pero la indulgencia, en definitiva, es el perdón de las penas. Un poquito explicarles. Cada vez que un cristiano se confiesa, confiesa sus pecados, pues se le perdona en el sacramento de la confesión la culpa, ¿verdad? Por ese pecado. Pero permanece la pena. Por ejemplo, cuando un padre, una madre, encuentra a su hijo haciendo una travesura o hizo alguna cosa, ¿verdad? Que le perdona. Pero eso no significa que tenga que pagar las consecuencias. Eso es la pena. Ajá. Claro. No me dejan salir de la casa, por ejemplo. Por ejemplo, si tu mamá, tu papá te perdonan, pero tienes que recoger la basura del patio. Esa es la pena. La pena. Es como en el tribunal. Y tú ahí puedes explicarlo bien. Estamos hablando de la casa. Es más sencillo de la casa. Porque en el tribunal, pues igual, hay una culpa, se juzga el caso y demás, y hay una pena. Sí. Por ejemplo, si tú te comes la luz en rojo y viene el policía y te para, ¿te va a dar un...? Un tique. Un tique. ¿Y si el policía te da un break y te deja ir? Te dio un break. Un break. Te dio una oportunidad. Una oportunidad. Pero ahí tiene que haber una enseñanza, se supone. Se supone. Y esa es la pena, ¿verdad? Un poco así para explicarlo de manera sencilla y hipocosa. Sí. Pero... ¿Y el Santo Padre qué hará entonces en ese sentido? ¿Qué es lo que va a hacer mañana? Pues con la... Se hace una oración a nivel, ¿verdad? Él es como, podríamos decir, una forma del Papa hacerse cercano al pueblo. No solamente a su diosa, que es Roma, sino a todo el mundo. Por eso, urbi, urbi, a la ciudad. Uy, que sale muy bien así en latín y todo, ¿eh? Terrible, no se puede. Pero a mí, esta es una noticia feliz. Porque el Papa ha estado hablando mucho de la misericordia. Habla con tu padre y tu padre te perdonará, te escuchará. Mañana es un día muy bonito entonces. Y interesante que nos invita primero a comunicarlo a través de las redes sociales, que hagamos una comunicación social. Así que, conéctate mañana. Y, por otro lado, pues que invita no solamente a los católicos, sino a todos los cristianos. Todos los cristianos, hombres y mujeres de buena voluntad, a que se unan a esta oración con el Santo Padre, con el Papa, para orar por toda esta pandemia y recibir esa indulgencia plenaria a todos nosotros. Claro, tiene que haber deseo en el corazón de recibir esa indulgencia, esa bendición. Nada obligado. No, nada obligado. Esa libertad del corazón que es donde Dios conoce y también una actitud de oración. Y un pesar, por mis penas, porque la verdad que somos traviesos, entonces reconocemos nuestras culpas. Mañana tendremos la ventaja que tendremos la Santa Eucaristía y a la una en punto estaremos proyectando también por si alguno no tiene la facilidad. Tendríamos la proyección si es posible, ya lo consultaremos con los técnicos, pero entiendo que sí, que mañana vamos a estar todos en comunión. Gracias. Bueno, ¿algo más? Y hacer la comunión espiritual que es lo que hemos realizado dado que no podemos hacer las personas en sus hogares la comunión sacramental, pues hacer una comunión espiritual también para recibir esa indulgencia. Con estos avisos, preámbulo, intenciones, ya hemos comenzado de un modo u otro nuestra celebración, porque la misa no tendría sentido en sí misma, sino es ofrecer por el pueblo y ofrecer las peticiones, las intenciones del pueblo, lo profano, a Dios, y dar de Dios lo sagrado a lo profano. Así que, llenos de la misericordia de Dios, damos inicio a esta santa eucaristía. La Padre, vamos, con Dios y la Biblia. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. como decía el Padre, nos unimos de todo corazón a estas intenciones, seguimos orando por toda esta situación para que el Señor nos dé fortaleza en el corazón, nos otorgue su paz, la paz que viene del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Importante seguir viviendo el espíritu de la cuaresma que nos llama a adentrarnos en el corazón, nuestro corazón, para saber si realmente estamos respondiendo a la llamada de la santidad, a la llamada de la confianza y del amor a Dios y al prójimo, a los hermanos. Por eso, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad, con sencillez, nuestros pecados. Tú que perdonas nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a hacer penitencia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que confiaste a la iglesia el signo de tu perdón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, y te pedimos que purificados por la penitencia y por la práctica de las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos para llegar bien dispuestos a las fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro del Éxodo En aquellos días el Señor dijo a Moisés, Anda, baja del monte que se te ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, este es tu Dios Israel el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés, veo que este pueblo es un pueblo de dura selva, por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios, ¿por qué Señor se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y manos robustas? Tendrán que decir los de Egipto con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo diciendo, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y toda y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios, acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se iniciaron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Can, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí y sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado y el Padre que me envió él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz ni visto su semblante y su palabra no habita en ustedes porque porque al que él envió no le creen. Estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna pues ellas están dando testimonio de mí y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres además les conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio a ese sí lo recibieron. ¿Cómo podrán creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo les voy a acusar ante el Padre. Hay uno que los acusará a Moisés en quien tienen puesta su esperanza. Si creyeran a Moisés creerían me creerían a mí porque de mí escribió él. Pero si no dan fe a sus escritos ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. decía el salmista acuérdate de mí Señor por amor a tu pueblo y es una palabra que yo creo que nos invita a la esperanza al final del evangelio en este diálogo que tiene Jesús dice ¿cómo podrán creer ustedes que aceptan gloria a unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensan que yo les voy a acusar ante el Padre hay uno que les acusa Moisés en quien tienen puesta su esperanza y me hacía la pregunta ¿en quién tenemos puesta nuestra esperanza? ¿en dónde he puesto yo mi esperanza? ¿en dónde he puesto mi corazón? Y yo creo que es una pregunta que nos podemos hacer todos especialmente las circunstancias que estamos viviendo ¿en dónde estoy poniendo mi esperanza? ¿la estoy poniendo en Dios? ¿la estoy poniendo en el Señor? ¿en su palabra? ¿en la oración? ¿la estoy poniendo en otras muchas circunstancias? ¿las pongo en el alcohol? ¿la pongo en el hand sanitizer? ¿la pongo en el dinero? ¿la pongo en las circunstancias? ¿en las personas? ¿en la seguridad? ¿que son pasajeras? eso no quiere decir que no tenga que cuidarse eso no quiere decir que tengamos que tomar las medidas preventivas de higiene pero que nuestro corazón esté en el Señor ¿verdad? porque si no nos puede pasar lo que pasó aquel pueblo en el libro del éxodo la primera lectura de hoy dice que en aquellos días el Señor dijo a Moisés anda baja del monte que se ha pervertido tu pueblo el que tú sacaste de Egipto pronto se han desviado del camino que yo les había señalado se han hecho un novillo de metal se postran ante él le ofrecen sacrificios y proclaman este es tu Dios Israel el que te sacó de Egipto hay que recordar que el pueblo del Señor el pueblo judío estaba siendo esclavo en Egipto una dignidad maltratada un pueblo que vivía en esclavitud ¿verdad? coartado de su libertad de poder adorar a su Dios de poder vivir como pueblo su cultura su Dios sin gracia y Dios les salva Dios les libera por la mano de Moisés les hace cruzar el mal rojo es una historia ¿verdad? de la Sagrada Escritura que conocemos sobre todo en esta semana ya pronto seguramente en la en la televisión se saldrán las películas acostumbradas del paso del mal rojo ¿verdad? la zarza ardiendo Moisés pero aquel pueblo tan pronto Dios los libera cruzan el mal rojo aquel pueblo mientras va caminando por el desierto empieza a quejarse se quejan de que tienen hambre Dios le manda el maná se quejan de que tienen sed Dios le da beber de la roca y todo el tiempo se están quejando como nos puede pasar a nosotros también y ahora el Señor está en diálogo con Moisés en el monte en el Sinaí donde Dios le da las tablas de la ley a Moisés donde Dios quiere hacer una alianza una nueva alianza con su pueblo a través de Moisés para hacerlo su pueblo pueblo de su propiedad un pueblo liberado pero el pueblo mientras que Moisés está en oración intercediendo mientras Moisés está en oración en diálogo de tú a tú con Dios aquel pueblo se comienza a pervertir comienzan a construir un ídolo y yo creo que hoy en día la tentación es pensar pues no tengo ídolos a veces hay por ahí la cuestión de las imágenes y esto y aquello los ídolos yo creo que hoy en día no son tanto las imágenes las esculturas el arte hoy en día el ídolo puede estar en tu casa puede ser tu esposo puede ser tu hijo puede ser tu salud el ídolo puede ser la cuenta de banco el ídolo puede ser tantas cosas la amistad el ídolo puede ser la política el ídolo pueden ser tantas y tantas cosas que nos pueden apartar el corazón de como hacía esa primera pregunta ¿en dónde tengo puesta yo mi esperanza? tal vez en mi familia que se convierte en un ídolo en el carro que no puede sufrir nada ni un rasponcito ni nada que no se ensucie ¿verdad? y así tantas cosas cada cual pero yo creo que el tiempo de cuaresma y ya acercándonos ya pronto a la semana mayor a la semana santa a las fiestas pascuales pues es bueno preguntarnos si acaso hay algún ídolo en nosotros adentrarnos en nuestro corazón como bien decía padre Carlos Manuel ayer en la homilía día de la anunciación y hoy yo me atrevería también a decir que no solamente el Señor nos llama adentrarnos en nuestro corazón a ver si hay ídolos ahí y pedirle al Señor que los verdad los derribe a esos ídolos para que podamos poner nuestra esperanza en Él pero si no también hoy a través de esta lectura y del Salmo ver el corazón de Dios dice que el Señor añadió a Moisés veo que este pueblo es un pueblo duro de cabeza orgulloso terco por eso déjame mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos y de ti haré un gran pueblo el escritor bíblico era inspirado por el Espíritu Santo pone sentimientos humanos en Dios para expresar que si esa es la gran verdad el dolor más que la ira el dolor el dolor en el corazón de Dios que ama tanto a su pueblo y su pueblo no le ama su pueblo no responde y no es porque Dios nos quiera obligar a amarle es que Dios quiere ver a un pueblo a sus hijos a sus hijas viviendo en libertad viviendo en esa santidad en ese amor en esa alegría en esa salvación para los que nos ha creado y cuando no lo ve cuando nos apartamos cuando construimos ídolos en nuestro alrededor o les adoramos a esos ídolos pues Dios se duele Dios se duele por eso el salmo bien lo dice se olvidaron de Dios su salvador que había hecho prodigios en Egipto maravillas en el país de Cam portentos junto al mar rojo tal vez tú y yo hemos olvidado a veces los prodigios que Dios ha hecho en nuestra vida y estos días que sean días que estás en tu hogar que tienes tiempo tal vez para reflexionar para orar para leer la palabra es que aproveches que aprovechemos yo el primero para ver los prodigios que Dios ha hecho en nuestra vida en nuestro caminar lo grande que Dios ha estado con nosotros y si hay algún ídolo pues que podamos presentárselo al Señor y que Él nos ayude a poner nuestro corazón nuestra esperanza en Él acuérdate de mí Señor por amor a tu pueblo en definitiva Dios tiene un amor intenso único que nunca podremos entender del todo me acuerdo que una vez en un retiro siendo seminarista en los ejercicios espirituales que hacemos una vez al año aquel sacerdote nos decía que todavía Él se preguntaba y es una pregunta que se han hecho muchos santos y muchas santas ¿qué tengo yo que tú buscas? ¿qué tengo yo Señor que tú buscas? es una pregunta que nos podemos hacer también hoy ¿qué tengo yo que el Señor busca? y en definitiva es el amor Dios que es amor no puede encerrarse en sí mismo no es un Dios egoísta es un Dios que se da que se dona que se entrega que nosotros seamos capaces también de donarnos de entregarnos y de poder dar testimonio como lo hizo Juan el Bautista como dice en la lectura del Evangelio que así sea presentamos en este momento nuestras penas nuestras alegrías nuestras intenciones a través del pan y del vino que en este momento preparamos bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación bendito sea por siempre Señor oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios Todopoderoso concédenos que la ofrenda de este sacrificio fortalezca nuestra debilidad y nos defienda de todos los males por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén el Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has establecido generosamente un tiempo especial de gracia para purificar el corazón de tus hijos de modo que libres de todo afecto desordenado vivamos las realidades temporales pero adhiriéndonos a las eternas por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria os sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor os sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe cristo se entregó por nosotros por tu cruz y resurrección nos ha salvado señor así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo rubén antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén unidos como familia poniendo nuestro corazón en el Señor pidiéndole que en este tiempo de cuaresma podamos volver a él de todo corazón podamos poner toda nuestra esperanza nuestra confianza en él que es nuestro Padre podemos decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en sus hogares y nosotros acá compartimos un signo de comunión fraterna la paz Padre Javier la paz a todos allá la paz a sus hogares ya nos abrazaremos en un momento la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo la luz de la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya estará para sanar Amén Dice el Señor infundiré el amor de mi ley y la escribiré en sus corazones yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo el cuerpo el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo Amén y en sus corazones Amén. Desde nuestro corazón vamos pidiéndole al Señor que venga espiritualmente a cada uno de nosotros en sus hogares, a través de estas redes sociales, pues pedirles al Señor de manera intensa, con un corazón amoroso, con un corazón lleno de confianza en Él, decimos esta oración de comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu presencia entre nosotros y por el gran amor que nos tienes. Quédate con nosotros, Señor, en este día y todos los días de nuestras vidas, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos a vivir más estrechamente contigo y ayúdanos, Señor, en el camino hacia tu Padre. Tú que vives y reinas con Él y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, que esta comunión, Padre, nos purifique de todas nuestras culpas y así nos alegremos con tu ayuda, quienes estamos agobiados por el peso de nuestra conciencia. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Padre, no sé si quiere decir de esta tarde la hora santa. ¿Ya usted lo diga? A las cuatro. A las seis. A las seis. Yo me había equivocado. Seis. Seis de la tarde tenemos la hora santa. Y mañana, Padre, ¿a qué hora la misa? A la misma. A las doce. Siempre unos minutos antes, ¿verdad?, para leer las intenciones y demás. Especialmente, pues, hoy en la tarde, estar pendiente de las redes sociales, aquellos que puedan, ¿verdad?, pues, para conectarse un poquito con el Señor desde el hogar. Yo les invitaría a que, bueno, eso lo han ido viendo en las redes sociales, que cuando sea el momento de la misa, cuando estemos en el momento de la exposición, pues, que apaguen las notificaciones, ¿verdad?, que tal vez ambientar un poco la casa, la sala, o ese cuarto, apagar un poquito las luces, poner una velita, ¿verdad?, sin quemar a nadie. Pero hay que preparar en el ambiente, porque si no, entonces estamos viendo la misa y esa va a llegar las notificaciones y tal vez nos distraemos un poco. Y la idea es adentrarnos en el corazón del Señor y ir preparando ese encuentro con Jesús, no físicamente, pero sí espiritualmente, que el Señor quiere bendecirnos con su presencia. Así que a las seis de la tarde. De la tarde, mañana a la misa a las doce. Y a la una, mire, con el Santo Padre conectado, el orbe de la tierra entera y cada ciudad. Así que es un día de bendición, mañana. Preparando el corazón para recibir esas bendiciones que el Señor quiere darnos. Amén. Les voy a dar la bendición, la oración sobre el pueblo que nos otorga la iglesia en este tiempo de cuaresma. El Señor esté con ustedes. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, bendice, salva y custodia a tu pueblo. Guíalo, para que libre del pecado y de toda tentación, perseveres siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y damos la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Vemos gracias a Dios. Gracias.